Como crees que voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya, solo tuya Yo he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado Como crees que voy a dejar de amarte Como quieres que me vaya de tu lado No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura Eres santa, eres bella, no eres mala Si te pierdo ya mi vida está perdida Como crees que voy a dejar de amarte Si en ti tengo la esperanza de mi vida Como crees que voy a dejar de amarte Si te pierdo ya mi vida está perdida Yo he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado Como crees que voy a dejar de amarte Como quieres que me vaya de tu lado Como crees que voy a dejar de amarte 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 Gracias por ver el video.